Soy Manuel García, coordinador general del Hotel Check-in Valencia. Llevo en la empresa dos años, trabajando en el Hotel 3. Comencé como auditor nocturno en el hotel y he ido pasando por diferentes departamentos. Hasta que he llegado al cargo que os tengo en el momento. He trabajado en diferentes ámbitos, comercial, relaciones públicas. Pero al final, buscando mi vocación, que yo creía que era cocinero, llegué a un grado de formación profesional superior de restauración. Estuve estudiando dos años y después de hacer los estudios, me surgió la oportunidad de viajar a Londres a trabajar. Estuve trabajando en una cadena de hoteles en Londres, pasando por diferentes departamentos. Y una vez que terminé allí, me ofrecieron venirme a España a abrir un hotel, el primer hotel que iba a abrir la compañía en España, como subdirector. Eso fue en Alicante y, por razones diferentes, viajamos a Valencia. Empecé a trabajar con la compañía, que es dueña del hotel, en otro hotel de Valencia. Cambié de trabajo y volví a trabajar con ellos, entrando como auditor de noche. Durante los tres años que llevo aquí en el hotel, he ido pasando por diferentes departamentos hasta que he llegado al cargo que ostento. Lo que yo creo que ha hecho que llegue a este puesto es la constancia, las ganas de trabajar, y intentar dar lo mejor de ti para que la empresa llegue a donde quiere llegar, que es al cliente y tener un trato de preferencia con nuestros clientes. Como coordinador general, lo que hago es coordinar los diferentes departamentos que tiene el hotel. Es como si fuese el subdirector del hotel. Cuando el director no está, yo soy la persona al cargo. Entonces, me encargo sobre todo del departamento de comidas y bebidas. Supervisto tanto desayunos como cafetería. Hago pedidos de cafetería y desayunos. Ayudo si hace falta una persona extra. Coordino también el departamento de recepción. Me encargo de la formación tanto de personal de recepción como del personal de cafetería. Y luego, bueno, llevo grupos. Hago un poco de todo, ¿vale? Soy, por así decirlo, la persona como vine. Pero sí que es verdad que si el director no está, yo soy la persona a la que tienen que dirigirse para cualquier duda, cualquier problema. Ahí estoy. Dentro del hotel hay diferentes puestos, ¿vale? Tenemos el departamento de recepción y el departamento de comidas y bebidas. Luego estaría el departamento de pisos, que el hotel lo tiene estar analizado, pero bueno, son cámaras de piso, gobernanta. Dentro de lo que es la recepción, lo que se busca es una persona dinámica, que tenga idiomas, que sea responsable y que tenga ganas de trabajar. Sobre todo, que tenga ganas de trabajar. Porque hemos tenido mucha gente que lo que quiere es simplemente venir, pasar las 8 horas y hacer que el tiempo pase rápidamente para irse a casa. Dentro de la hostelería, siempre se ha dicho que los horarios son muy difíciles, ¿vale? Pues porque tienes turnos partidos, porque normalmente en un hotel no suele ser así, ¿vale? Nosotros lo que intentamos es que el personal tenga horario continuo, ¿vale? Sí que es verdad que hay algunas veces que no puedes hacer otra cosa y tienes que partir de los turnos. Pero normalmente tú haces tus 8 horas y marchas a casa. Suele ser la experiencia que yo tengo en hoteles. Luego sí que es verdad que en el resto de hostelería es un poco más difícil. Pues porque tienes turno de comidas y de cenas, entonces tienes que hacer las dos. Siempre tienes que trabajar cuando el resto de gente está de fiesta o de vacaciones. Entonces ese es un campo que la gente mira mucho a la hora de conciliar con la familia o si tienes novia y tal, ¿vale? Nosotros intentamos que el personal esté contento porque si el personal está contento, trabaja a gusto, ¿vale? Y eso lo nota el cliente. Entonces lo que tienes que tener en cuenta es que tienes que ser eso, tienes que intentar dar lo mejor de ti mismo para que el cliente se sienta como en casa. Que al final es lo que nosotros queremos, que el cliente se sienta como en casa para que vuelva, ¿vale? Porque vivimos de ellos. Entonces es lo que intentamos. Entonces en el departamento de recepción solemos tener gente, pues eso, que tiene idiomas y que la relación con el cliente es muy, muy, muy fluida. Luego, en lo que es comidas y bebidas, ya depende del departamento en el que estés. Si estás en cafetería, sí que tienes que tener esa fluidez con el cliente, ¿vale? Porque sabes que va a venir y tienes que darle conversación, tienes que estar con él e intentar que se sienta a gusto. Y en desayunos es diferente. En desayunos es mucho más relajado porque simplemente tienes que dirigirte a él, saludarlo, hacerle alguna pregunta, pero no hay nada más.